¿Queréis que hagamos hoy, sabiendo que... Joder, que también cuando la gente viene un poco así tensa por el programa y tal, a mí también me... ¡Que no estoy tenso! No, no, no. Dí, dí, dí. ¿Te imaginas que me pongo a saludar ahora así, pero mucho rato, alargando el aplauso? Como los cantantes de ópera. ¿Sabes el truco de los cantantes de ópera? ¿Cuál de ellos? El del plazo de domingo, no me lo cuentes. Si te lo sabes. Si te sabes... Se ve que para que les aplaudan, ¿sabes qué? Es muy importante que digan, o sea, pues a plazo de domingo le aplaudieron durante 20 minutos. Ah, claro, a ver quién ha recibido más tiempo de aplausos. Más tiempo de aplausos. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? Empezad a aplaudir vosotros, ¿vale? Que lo voy a hacer. Que no podremos hacer promusión. Claro, lo entiendo. Tú te quedas abajo y la peña no va a decir, no voy a parar de aplaudir, a ver si este hombre le va a dar un vallío. Claro, y aparte hace el teatrillo de que se está postrando ante el respetable y claro, tú dices, joder, si él no se está respetando tanto de hacer una reverencia, nosotros no podemos parar. Claro, claro. Es infinito. Entonces te puedes quedar ahí agachado, lo mismo luego sales así, pero te han aplaudido durante 20 minutos. Qué buen truque, ¿eh? Eh, ese no lo sabías. Hazlo tú. Aquí. Aquí es el programa. Medio programa, sí, ¿eh? Vale, vamos a ver entonces. Lo que estamos diciendo es que podemos hacer promoción primero y luego hacer todo entrevistas de la Resistencia como de conmovidas muy de aquí. O sea, todas las cosas que tenemos aquí de clásicas, hacerlas todas. Vale, sí, todas. La caja, chupar pilas. Chupar pilas, sí. Chupar pilas. Una cosa que todavía no hemos hecho esta temporada y que Guillo está... Guillo, está lo de medir. Que todavía no lo hemos hecho porque no hemos encontrado el momento, pero lo hacemos también, si queréis. ¿Lo de medir qué? Una cosa. O sea, podríamos hacer la... Podríamos hacer la Resistencia Special Edition hoy de todo movidas del programa. Directos cut, directos cut. El directos cut. Todo eso, la caja, el dinero, follar especial, de la caja tenemos muchas ganas. O sea, lo de la caja... ¿De ver la caja? ¿Qué quiere decir? El follar especial es, pues, contando detalles... Ah, vale, vale, vale. O sea, narrándolo. Como si fuese narrar un videojuego. Vale, vale. ¿Vale? Sí, perfecto. Ir diciendo... ¿Se puede hacer una narración de follar como si fuese el League of Legends? O sea, como... O Rafa Nadal. Cuatro horas y media. Sería muy desagradable, ¿eh? Sobre todo si te dicen out. Oh, como dice... No. Claro, en ese caso... ¿Qué pasa? No, que en este caso no sería no. Por supuesto. Out es out. Sí, sí, sí. No sería no. Sí, por supuesto, siempre. Vale, entonces, ¿hacemos eso? ¿Enseño el cartel o qué pasa? Eh, por favor. Yo creo que es el peor cartel de la historia. No, está bien, está bien. De la comedia. Juan Rabonet y David Fernández han venido a la Resistencia a presentar... ¿Cuándo se hace? Este sábado, el primer bolo en el... En el... Alcázar Cofirís. Cofirís Alcázar. Vale, vale. Estaba a punto de hacer... Algo Fosuárez... Estaba a punto de hacer el mismo chiste de ayer, ¿eh? Porque estuvo guay. No, no, no. Pero de ayer no. ¿Cómo? Si te has quedado con ganas de hacer ese chiste, háblalo después con pantomima full. ¿Cómo, cómo? Tú guárdate ese chiste que a lo mejor lo haces hoy. Ah, pero entonces lo voy... Dios. Esperad, esperad. Esperad, esperad. Claro, porque yo no lo he querido hacer porque digo, la gente igual ya lo ha visto de ayer. Eh, pero... Vale, aquí no ha pasado nada. No, no, no. Un momento, un momento. Esto va... Ya verás, Ricardo. A mí me tranquiliza mucho verte centrado. Juanra, Juanra. ¿Qué? ¿Dónde hacéis la primera actuación? ¿Qué digo? Lo que acabas de decir, lo que has dicho, lo que has dicho. Ah, sí, sí, en el teatro... No, lo que has dicho antes. Alcázar, Alcázar. Yo te he dicho, ¿dónde hacéis la actuación? ¿Qué? En Alcázar. El de Toledo. No, en el Cofidís. Vale, pensaba que era Alcázar de Toledo. Vale, vale. Estáis dos o tres personas en casa que lo van a entender. Vamos a ver. Ricardo, ¿cuándo se va a entender esto que acaba de pasar? ¿Cuándo? Dentro de un rato. Ah, vale, ya lo entiendo. Ah, porque esto va antes de luego. Esto va antes de luego, sí. Esto va antes de después. Claro, claro, porque después viene lo de antes. Ahora estamos haciendo lo de luego y luego se hará lo no. No, ayer hubo una cosa. ¿Ayer o ayer hoy? No, ayer, o sea, lo de después de esto ya se hizo ayer antes. Coño, entonces, lo de luego, lo de luego ya está. Vale, vale, vale. Lo que pasa... Que lo de luego es antes. Eso es. Claro. Eso es. Ayer se hizo una cosa que yo pensaba que se había emitido, pero no. No. Y entonces, bueno, ya dentro de un rato lo entenderéis. Esto es increíble, esto es inception. Pero dentro de un rato lo entenderán ellos, mientras que la gente que lo ve lo ha entendido al momento por ayer. No. No. Porque los que están aquí lo van a ver después, pero los que están allí lo saben de ya. Vamos a ver el cartel. Vamos a ver el cartel. Aunque aún no haya pasado. A mí me están entrando unos sudores fríos. Lo que no ha pasado aquí, ya ha pasado en sus casas. Tengo unas ganas de empezar a presentar ahora a Caigo o cosas así. Sin bucles temporales. Es que además hay muchos problemas, porque hay gente que no ve el programa en Movistar tal cual. Entonces, los que no lo ven en Movistar tienen que verlo en Lite, en la aplicación. O sea, la gente que esté viendo esto y no vaya a ver la parte de después tiene que meterse en Lite y verlo ahí. Ya, ya. Bueno, ¿cuál? ¿No? ¿En el Lite de ahora o el de después? Vale. Juan Rey y David presentan dos. ¡Abrai! Joder, no se había recibido un cartel promocional con tanto gusto en años, ¿eh? Porque ha caído, claro, como la única forma de salir de ese embrollo. La gente ha dicho, ¡la promoción, David, por favor! ¡No duele la cabeza, joder! No hemos venido de Murcia para esto. Sí, sí. La chica de Murcia ha dicho, ¡para un día que venimos! Claro. Lo siento, ¿eh? Pido perdón a todos, ¿eh? Vale, Juanra sale. ¿Saliste en Hospital Central? ¿Desarrolla? No es tipo test, es de desarrollo. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. Bueno, pero yo... Siempre que viene alguien que ha salido, en Hospital Central o en Centro Médico, lo que me gusta preguntar es ¿qué te pasaba? O sea, ¿qué te pusieron? No, pues fui... No, no, no. Tuve mucha, mucha, mucha suerte porque fui de informático. ¡Oh! O sea, fallaba algo en el sistema informático y entonces iba de informático como a arreglarlo. Y ese fue mi capítulo. Fue un capítulo que estaba delante del ordenador y decía, ¡Oh! Y ya está. O sea, y básicamente... ¿No tenían ni frases? Sí, alguna frase, pero bueno, básicamente lo que hago en la voz, kids, es ¡Oh! Y ya está. O sea, es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La diferencia es que en Hospital Central no decía... decía adiós, buenas tardes y en la voz, kids, digo... Lucha por tus sueños. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, Juanra, perdona! Claro. Juanra, que ahí estás en Hospital Central, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, mama! Y me gusta que Miguel con el ratón siempre señala dónde está la cara, ¿eh? Mira, mira, ahí, 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 ahí está lo gordo. Sí, sí, sí. ¡Joder, eh! Pero, uf, a mí me pilla el cura youtuber... ¡Wow! ¡Joder! Es que está bastante teenager ahí, ¿eh? Sí, sí. Es verdad, es verdad que el otro día... Estaba gordo por eso, se veía gordo. Perdona, fíjate que tu compañero, tu compañero no te ha hecho ni puto caso, pero yo me he dado cuenta que querías apuntar algo. No, quería apuntarse una cosita que es muy gracioso, él está hablando del otro programa que hace, pero es muy gracioso porque vas con la calle por él, de pronto me dice, voy al lavabo, que estamos haciendo un cortadito hoy en una terraza porque no había sol y se podía sentar y entonces entra al lavabo y oigo a uno, que me estaba riendo desde fuera, oigo a uno que le hace ¡Bum! Te lo juro. Es muy gracioso porque todo el mundo le hace lo mismo, tío. Meando, ¿eh? En un baño, meando. ¡Bum! Antes, antes, antes de mear. Hostia, imagínate. Acérdate del durante ahí. Claro. No, pero en el control de los aeropuertos me pasa, literal. Cuidado. Que siempre hay uno que dice, ¡Cuidado con la bomba! Cuidado tú. Y es ahí... ¿Sabes? Claro, claro. Sí, sí. Vale. Os enseño las cosas, ¿eh? Vale. Pues hacemos todo como en una feria. Chupar pilas. Pero lo de chupar pilas es en serio... De verdad. Yo creo que pueden chupar pilas mientras les mides. No, 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 no. Pero sabéis lo que hace esto, ¿no? Nunca habéis chupado una pila. Calambrillo, ¿no? Sí, pero hace muchos años. Hacedlo, hacedlo, hacedlo. Y esto sin más, para que hagáis la experiencia total de la resistencia. ¡Uy, por favor! ¿Venga, va, 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 va. Es que mira, estoy sudando, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Juntos? No, uy, 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 un poco más. ¡Ah! ¡Para, para, guarda, guarda! ¡Para, guarda, guarda! ¡Hostia, vaya loco! A ver cuánto tarda Antena 3 en llamar. ¡Para, para, para! ¡Claro! ¿Dónde va? ¡Oh! Coño, se me ha cargado el móvil. Vale, guardadla, guardadla. Ah, ¿pero esto lo ha chupado alguien antes? Por supuesto. ¡Hame, claro! ¿Vale? Yo me lo imaginaba. Cuando he visto el sofá, que lo habéis cogido en un contenedor... Vale, pilas chupadas. Lo otro, es que esto no lo hemos dicho todavía. Es que el otro día dijimos que estaría guay para quien quiera medir la grasa corporal. Bueno, 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 bueno. ¿La hacemos? No sé, sí. Y os digo cómo estáis. Pero yo estoy muy gordo. Estás fuerte, acuérdate. O sea, has venido a hundirme. Es que esto era, te lo juro que era al azar, todavía, pero como habéis dicho que quería ir la experiencia completa, pero también podemos no hacerlo. No lo ha hecho nadie. Pero lo de medirse, ¿qué es? Esto, coges un poco de chicha de aquí, se te hace así y según lo que te dé de milímetros, te digo aquí, delgado, ideal, medio, gordo, lo que sea. Venga, va. Venga, va. Venga. Venga, va. La caja, la caja. ¿Qué quieres tú, cariño? No, no, no. ¿Hacemos eso? Lo hacemos rápido, rápido. Venga, va, rápido. Vale. ¿Te lo hago yo? Venga, sí. Me acuerdo ya cómo se hacía Juan y Pilar. Vale, hay que coger de aquí un poco. Levanta la camiseta. Eh, 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 que no soy de piedra. Vale. Que se vea bien. Vale. ¿Cuánto queda tienes? 23. 45. 45. Y te ha dado 24, peso medio. Estás entre ideal y sobrepeso. Eh, eh, eh. Pero entre sobrepeso también. Vale. Cuidado, por favor. Que soy persona. ¿Vale? Ha dado 10. Es que, claro, lo ha dado inverso, con lo cual hay que restarlo. Eh, te da... ¿Qué edad tienes tú? Hay que restarlo de 50, con lo cual da 26,6. ¿Qué edad? Ay, 49. 49. 49, 26,6, medio, entre ideal y sobrepeso. ¡Bravo! Vale, vale. Vale. Esto está hecho. De puta madre los dos. Eh, vale. Que nadie te diga nunca que no puedes ser una princesa. A por la caja, va. Eh, vale. La caja. David firma el contrato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo vais a ver a turnos? ¿O a los dos a la vez? A la vez, a la vez. Está firmado por los dos, ¿no? No me lo hagáis en lío. Juan Rabonet, David Fernández. Perfecto. Ponerla en medio. Os recomiendo que la pongáis en medio. Vale. No aspiréis. Yo recomiendo. Sí, pase, pase. La condesa Monristor está aquí. Ojo de macho. Bueno, pues la ponéis fácil. Por favor. Por favor. Marítimo. Por favor. Marítimo. No. No, no. No, no. Polo. No, no, no. Perdona, perdona, David, que es muy aprensivo. Sí, échame, échame, Guillo, échame eso. Llevamos una puta hora con la pastilla en el bolsillo. Es que por eso estábamos nerviosos. Estábamos nerviosos, que salga lo de la sangre, que salga lo de la sangre. Pero, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido? Ya verás, se van a morir de risa. Se ha quedado todo el mundo de qué asco, ¿no? Toma, toma. Hostia, ojo, la camiseta se ha hecho a perder, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, sí, échame. Es que se ha comprado una de 5 euros. ¿Queréis? ¿Queréis? Hecha, hecha, yo se la transmito. Pero, pero, ¿cómo? Hostia, es que lo he flipado. Es que había un momento, he tardado un momento. Digo, un momento, pero ¿qué he hecho? ¿Pero qué hemos metido esta vez? Toma, toma. Ah, estoy bien. Toma, toma, joder. Hostia, macho, vaya... Perdónate, la tuberculosis no se pega. Uf, a este sketch lo llamaremos carne mechada, ¿eh? Joder. Uf, es que... Pero no te has asustado ni nada, ¿no? ¿Con qué? Con la sangre. No, se está pasando por ahí de pie. ¡Ajá, ajá, se mueve! Claro. He tardado un poco, pero luego ya lo he ido asimilando. No, no, pues no sale lo mejor. ¿Qué? ¿Qué? Que esto se derrite, pero ¿cómo? Si está sudando o lo que sea. Y entonces él, antes de... Cuando has visto lo de la caja, me ha pasado otra pastilla que tenía ahí. Pero yo le dije, no, no, yo tengo la mía. Y la tengo en el bolsillo y yo pensando, por favor, se va a derretir. Por eso estaba tan nervioso. Estamos una hora rayosa. La tengo aquí con la pastillita. Toma, si quieres tú sangrar también. Pero y esto, ya tengo, ya estoy fascinado por esto. Para empezar, ¿cuándo lo habéis metido? Cuando estábamos con la caja en la mano, yo le he dado a él la pastilla. ¿Nadie se ha fijado? Es que es mucho estrés. Mucho antes de darnos la caja, él me ha pasado la suya. No sé por qué. Después de la casa corporal, yo tenía, con las marías en los bolsillos, tenía una pastilla en cada bolsillo. Si queríamos una... Estaba muy nervioso, se dio una puta hora con la mierda esta. Ahora ya relajaos. Ahora ya va a ir todo... La promulgó. Y ahora, mientras estaba por aquí con la caja, le digo, toma, David, esto lo hacemos juntos. Ah, ahí ha sido, ¿eh? Ahí ha sido. Y entonces hemos cogido la caja y yo he hecho así. Roberto, es una maravilla, joder, es sensacional. Y es que no sabíamos qué traerte y te hemos traído un sangrado. Claro, he traído una performance, ¿eh? Vale, pues os pregunto ya rápido Dinero y Follar. Dinero, queríamos ser... Un momento, un momento. Hoy la gente tiene mucha curiosidad. Con los dos, con ambas cosas. No hagáis truquis. No, no, no. No, hemos querido ser, por un lado, respetuosos con la intimidad de cada uno, pero también ser muy rigurosos con el juego del programa. Vale, vale, ¿ves? O sea, con eso queríamos ser muy rigurosos, pero también queríamos reservar cierta privacidad. Entonces, lo que hemos hecho es sumar lo que tenemos los dos. Exacto, eso no vale. Será fácil de adivinar. No, tenemos... Espérate, ahora no se entiende, pero luego, cuando... No, entre los dos tenemos 532.053 euros. Ahora, adivinad de quién es el 90 por... 95% de ese dinero. Y os recuerdo que Eurovisión lo hice hace 11 años. Vale, vale, vale. Gracias por el dato, bien. ¿Y lo otro? Últimos 30 días. Entre los dos, ¿hemos follado? Y queremos repetir, sí, repetir la... Entre los dos hemos follado... Este último mes... ¿Es una suma o es lo que habéis follado entre los dos? Entre los dos. No, no, pero es que... Ahora había un matiz, ¿eh? No, entre... Cinco veces. Sí, este último mes. ¿Y el 90% de quién es? El... El 100% lo ha follado el que no ha sido padre hace nada. David. ¿Ha sido padre él? Por eso, por eso, por eso. O sea, que has follado tú cinco veces en el último mes. ¡Ah! En Cero. De Movistar Plus. ¡Ah! De Movistar Plus. De Movistar Plus.